hola soy lorenzo de atareao.es y hoy te traigo la resolución del reto número 11 y el planteamiento del reto número 12 y te tengo que dar una mala noticia estamos llegando prácticamente al final nos quedan dos cositas básicamente el reto número 12 que te voy a plantear hoy y probablemente nos quedarán el reto 13 y el 14 pero estos próximos dos retos lo que van a consistir va a ser en combinarlo y montarlo todo un primer reto que probablemente sea un poco más complejo porque tendremos que ver cómo asimilamos todo lo que hemos estado haciendo ahora a algo que se pueda utilizar y que sea como diríamos de forma en complemento y luego pues dejarlo en segundo plano de forma que cada vez que dejemos un archivo en el directorio que queramos pues se realicen las operaciones que conseguiremos oportunas seguramente se alargará un poco más porque estaremos jugueteando con estas cosas que hemos estado haciendo pero no te creas que mucho más así que nada vamos a por el reto número 11 si recuerdas el reto número 11 era ya un reto bastante sencillo y que consistía básicamente en convertir de un formato a otro yo lo he hecho bastante fácil yo lo he hecho bastante fácil así que voy a primero activar él a ver dónde estoy cede atareado atareado a no ya estoy en el sitio source bin activate para ya lo tenemos activado y ahora nos vamos a ir al reto bueno primero bing read me para que veas esto consistía el reto no tenías unas con unos formatos de origen y unos formatos de destino y la operación era tan sencilla como hacer esto file in file out y luego la conversión de file in a file out bien sencillo y como de costumbre comprobación de que pues las comprobaciones básicas o que el fichero de entrada sale existe o que el directorio de salida existe y luego pues el proceso de conversión en fin algo relativamente sencillo t vamos a ver la resolución que he planteado yo que por supuesto no es ni la última ni la mejor ni nada de nada pero es una solución mi solución está utilizando básicamente pil no utilizo nada más nada más que pil y en base a esto he hecho unos formatos de entrada como son jpeg png y bmp mejor si lo hago así son estos formatos de entrada y como formatos de salida he comprobado que cualquiera de estos tres de entrada permite hacer cualquiera de estos tres de salida entonces he creado unos filtros que son allowed from y allowed to aquí utilizó más mis types para inicializarlo y qué comprobaciones hago bueno la primera comprobación que hago es que que el fichero de entrada existe y que además es un fichero y luego por otro lado lo siguiente que compruebo es que el fichero el directorio de salida existe y que además es un directorio luego compruebo que bueno extraigo el mind type del de entrada y extraigo el mind type de salida y compruebo que el mind type de entrada está dentro de los permitidos y lo mismo que el fichero de salida está dentro de los permitidos si todo esto se puede vaya se resuelve afirmativamente entramos en el último paso que es la ejecución que es tan sencillo como hacer esto fíjate que yo solamente he contemplado estos formatos el jpeg png y bmp y como salidas e incluido también el pdf lo cual es muy interesante pero podríamos haber incluido más formatos lo que pasa que incluir más formatos tiene que tendrías que plantearte la opción de que algunos formatos de entrada no permitan todos los formatos de salida por ejemplo a lo mejor un pdf no se puede convertir a un txt y un txt sí que se puede convertir a un png en fin que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas en cuenta para hacer lo que luego quieras hacer esto es un planteamiento sencillo un planteamiento relativamente fácil y que se puede hacer de cualquier manera y con esto ya lo tendríamos sería algo tan sencillo como esto si ahora lo ejecutamos si ahora hacemos python source convert pues no me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos convirtiendo estábamos convirtiendo en desde bb punto jpg a bb punto pdf si ahora hacemos un cat home un cat no un cat vale ya lo tengo aquí bb punto png creo recordar y si lo convertimos a pdf aquí tarda un poquito más por el proceso que hace pero bueno la verdad es que enseguida lo saca y ya lo tienes que lo hemos mostrado tanto en png como pdf es una forma bastante sencilla a lo mejor se podría hacer un complemento adicional y pues éste no veis aquí he hecho trampa a ver madre mía me pilló con todo el carrito del lado a la jpg a pdf bueno pues ya que estamos vamos a convertir del png png a pdf vamos a ejecutarlo de nuevo y este es uno de los problemas que claro yo por ejemplo esto no lo he comprobado el png el problema que tiene es vamos a hacer una cosa el png el problema que tiene es que permite vamos a convertirlo primero a jpg vamos a hacer dos pasos intermedios j vale vamos a convertirlo aquí tenemos claro tenemos el mismo problema tenemos bueno pues lo voy a hacer a las bravas y luego para que veas por ejemplo este detalle habría que haberlo tenido en cuenta y yo por ejemplo no lo tenia en cuenta rj rj rt rp rp r d d r ya lo tenemos y ahora lo voy a convertir a las bravas convert era un png hay que convertirlo a pdf bb punto png bb punto jpg ahora sí y ahora sí lo hacemos si ahora hacemos un cat otra pg un carno única mejor ahora sí y ahora sí lo convertimos utilizando nuestro proceso ahora sí única pdf nos lo muestra ahora esto ya es un pdf ya has visto el problema este problema yo no lo había tenido en cuenta yo no había tenido en cuenta que pues que al convertir un fichero con transparencias como es un png a un jpg pues puede haber este tipo de problemas esto habría que tenerlo en cuenta a lo mejor incluso habría que hacer un paso intermedio para convertir el pdf el png a jpg antes de convertirlo a pdf o bueno que has visto que también daba error habría que hacer algún paso intermedio para evitar este tipo de problemas pero bueno visto esto ya has visto lo sencillo que es y lo facilón ahora vamos a por el reto siguiente vamos a hacer un desactivate un de activate y nos vamos a ir al reto número 12 el reto número 12 como te digo ya es un reto muy sencillo y que además es un reto que ya hemos hecho inicialmente es un reto que planteamos prácticamente al inicio de todos estos retos lo que pasa que lo hicimos de otra manera ahora pues se trata de hacerlo pues como toca como como es como toca pues básicamente se trata de hacer dos procesos un proceso que se llame copy y otro proceso que se llame remove el copy lo que va a hacer evidentemente es copiar de uno al otro y el remove lo que va a ser lo que va a hacer es borrar el archivo existente que es lo que tiene que hacer bueno pues básicamente lo que tiene que hacer es comprobar que el archivo existe comprobar que el directorio existe en fin hacer todas las comprobaciones habituales que hemos estado haciendo hasta el momento si todas esas comprobaciones son afirmativas bueno pues ya lo tenemos resuelto simplemente es ejecutar y lo mismo sucede con el borrar evidentemente para borrar necesitas necesitas que el fichero exista si el fichero no existe no lo vas a poder borrar son pequeños detalles que haciéndolo como lo que estamos planteando ahora haciéndolos tan modulares el fantástico porque te permite por un lado detectar de una manera muy rápida cualquiera de los errores y luego por otro lado y como ya hemos estado viendo anteriormente tenemos la posibilidad de combinar todos estos pequeños módulos en módulos más grandes es decir realizar primeros pasos podemos convertir realizar una conversión luego realizar un en fin distintas operaciones que entre ellas a lo mejor tienes que hacer un borrado intermedio en fin que todo este tipo de cosas las puedes hacer como tienes la operación de comprobación pues lo tienes todo más o menos resuelto y ya tenemos el reto número 12 aquí planteado hará falta que le pongas más algo que te pongas manos a la obra y lo resuelvas lo dejo ahí recuerda que ayer tuvimos una píldora pitónica la píldora pitónica número 11 y la píldora pitónica número 11 iba sobre las funciones built-in las funciones built-in son esas funciones que están integradas en el propio lenguaje como puede ser básicamente print la función print es una función que está definida por defecto dentro del lenguaje de python y que la puedes utilizar en cualquier sitio esa es una de las funciones built-in además de print te voy a hablar sobre otras como puede ser len o otras muchas más un poco para que tengas una visión de cuáles son las funciones built-in en python y las posibilidades que tienes y todo lo que se puede hacer con ellas así que nada nos vemos en el siguiente reto y en la siguiente píldora pitónica hasta luego adiós